Hey baby, vamos a bailar bajo el sol Hey baby, felices vamos perdiendo el control I'm watching you down, la calle vuela Hey can you feel love, puedes sentir mi amor La vida es vela, when you're around boy Como una vela, you burn in me Ven conmigo, les quiero una flor Baila conmigo, get down all day long Let's do it in the ritmo del amor Baila conmigo, lindo, les quiero on and on Can't be safe, tell me Hey baby, give it to me Hey, hey, got me safe Hey, hey, give it to me Hey, hey, got me safe